Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del asunto del suicidio. Ya nos expandimos a los temas de salud mental, que son problemas importantes, necesarios de atender. Decíamos, les decía yo de una línea de emergencia. Hay en Nayarit una. Yo les ponía el ejemplo de la que crearon en la Universidad de Guadalajara hace como unos 15 años allá en Jalisco. Sí, efectivamente. Bueno, Nayarit tiene una línea de vida, que así se llama, que es el 214-0101, que es el Centro de Intervención en Crisis. Es el Centro de Intervención en Crisis. Está ubicado en el Sesame, en el Sesame que está frente al Molino Mechaca. Esta línea trabaja las 24 horas, los 365 días del año. Eso es la intervención del paciente que llama por teléfono. Quiero comentarte una situación que se logró, que está ya en proceso de aplicación. Es precisamente, se hizo un proyecto de Secretaría de Salud con Conacyt, donde se va a implementar aquí en Nayarit, precisamente, una plataforma de prevención. Y con una aplicación, no un apps, como dicen ahora, una aplicación para los teléfonos de los pacientes que son detectados, precisamente, que ya acudieron al Centro de Intervención. Entonces, van a poder... Sí, ese paciente va a recibir alertas de que le toca el medicamento, le toca la cita, si ha venido con el psicólogo. Van a ser detectados. Es un proyecto que ya estamos en la tercera fase, que es en la aplicación ya del recurso. Es aquí en Nayarit. Es un convenio con Conacyt, Secretaría de Salud. Y va a estar implementado en seis centros de salud de aquí de la localidad, que es el Sesame, Hospital General, Juan Escutia, y tres centros periféricos del Tepic. ¿No se lo han ofrecido al IMSS, no? No, bueno, es para todos. ¿Es para puros cuates? Es para todos, es abierto. Esto es la aplicación, no nomás, se va a tener un centro, va a estar equipado de computadora y todo, para enlaces para los centros de atención, que es de inmediato, o sea, los de riesgo, que es el Hospital General. Y los otros seis periféricos para toda la población, de lo que es la capital. Suena muy interesante. Muy interesante. Estamos ya en el proceso de aplicación. Corazón estaba riendo la pausa comercial. De la aplicación, porque realmente es un proyecto que ya nos llevó un año, que se logró con Conacyt bajar el recurso y todo, y que van a tener noticias muy pronto de este proyecto. Suena muy interesante. ¿Cuánto es muy pronto? Pronto estamos a uno, dos meses. Dos o tres meses cuando mucho. Muy bien. Suena muy interesante. Muy interesante. Para atender un problema como este, ¿son suficientes, Sergio, los programas de atención, de prevención del sector salud? ¿O hace falta más esfuerzo? Hace falta tanto la promoción, la publicidad y centros de salud. Bastante. Primero, del de la cultura y la educación a la gente, porque mucha gente considera que ir con el psicólogo o el psiquiatra es asunto de locos. Y aquí nadie quiere ser un loco. Y por eso es que... No necesariamente. No hasta que esté mal voy a buscar al doctor. No necesariamente. No tienes que llegar ya psicotizado, porque nosotros podemos... ¿Qué es psicotizado ya cuando... Que ya se... Con trastornos. Hay algunos momentos en los que la persona ya se sale de su realidad. Entonces, ya no sabe ni quién es, no sabe dónde pertenece. Este... Esta característica nosotros la llamamos despersonalización. Que ya no se pertenece a sí mismo. No sabe quién es, dónde se encuentra. Es un gran momento y un estado de confusión. Y bueno, del del hecho de que nosotros comencemos a promocionar más, yo siempre he dicho que tanto los centros de salud como la universidad y, digamos, el gobierno tienen la obligación de hacer mención de qué hace el psicólogo y el psiquiatra. De que no solamente se cura la locura, sino que atendemos también otros temas. Así que la psicología no solamente atiende el aspecto emocional, sino también los problemas de la personalidad, que los mismos desembocan. Una personalidad, digamos, sana te mantiene, pues, a ti saludable hasta los finales de tus días. Pero hay tipos de personalidades que te llevan a enfermar. Te pueden llevar a enfermar muy frecuentemente de gripa, de todos. O tu misma personalidad te puede llevar a adquirir una infección de transmisión sexual. O también tu misma personalidad te puede llevar al suicidio. Entonces, es lo que atendemos también los psicólogos. No solamente el aspecto emocional y no solamente la locura. Cuando estas partes comiencen a hacer lo suyo, podemos normalizar más para la población la atención en la salud mental. Obviamente, la gente tiene que saber qué es la salud mental. Tiene que saber qué características son de ahí para saber, ah, a mí me toca esto, yo encajo aquí, esto es lo que me toca. Es muy fácil decir que hay que atender la salud mental y la salud mental, pero si no decimos cuáles son los aspectos de la salud mental, la gente no lo va a saber. ¿Cuáles son los aspectos de la salud mental? Porque digo, estamos hablando de eso una vez, aprovechando el viaje. Cuando tu comportamiento comienza a hacerte daño a ti mismo y en consecuencia también comienza a hacer daño a los demás, podemos decir que ha comenzado un trastorno, que ha comenzado un síndrome. Por ejemplo, existe el síndrome de Estocolmo Doméstico. Hay personas que, ¿cómo se dice? Que a su agresor lo justifica. Justifica el motivo por el cual está siendo agredido o agredida. Se da usualmente en las parejas. Existe alguien. Se me pega porque me quiere. Me pega porque me quiere. Es porque me porto mal, ¿verdad? Exacto. Porque no estoy pensando bien y por eso me pega. Sí, justifica el motivo. Lo justifico. Me pega porque me lo merezco. Me pega porque así deben de ser las cosas. Para esto, alguien debe tener muy baja autoestima y el otro muy agrandada la autoestima. El caso es que cuando ya no son funcionales, uno no puede estar sin pegarle y la otra no puede estar sin recibir los golpes. Entonces, ya desde ahí podemos decir que aunque es una situación normal para la pareja, no es sano. No, ya llegaron a un extremo. Exacto. Entonces, son situaciones así cuando simplemente tu comportamiento te hace sentir mal. Desde ahí ya tenemos que atender la patología que se nos esté presentando a nosotros. Cuando hablamos del tema suicida, pues para llegar a la depresión y al intento suicida, pues hay muchísimas formas. Hay muchísimas formas. Desde un trastorno mental, personas que tienen esquizofrenia, personas que tienen algún trastorno bipolar o personas… ¿Qué tan comunes son? ¿Qué tan comunes son los bipolares o qué tan comunes somos los tripolares? ¿Qué tan comunes son ese tipo de enfermedades? El trastorno, bueno, la esquizofrenia, lo que dice la literatura es al menos en el 1% de la población. El 1%. El 1% de la población. No, pero ustedes aquí lo viven. O sea, ustedes, ¿cómo lo viven aquí? No andamos muy fuera de las estadísticas mundiales. No, andamos en el lado. México está también en el 1% de enfermedades mentales en relación a todas las demás enfermedades. ¿1% de las enfermedades? De todas las enfermedades es de área de la salud mental. El 1%. Si hablamos de 120… De 120 millones, estamos hablando de que de un milloncito… Un millon 200 con un trastorno mental diagnosticado. Claro. ¿Y sin diagnosticar? Esos son los más. Porque recuerda que lo que tarda un paciente para llegar, para ser diagnosticado por un profesional de la salud mental. Y si es que llega… El 1% de los diagnosticados están… Pero si hablamos de que hay, por cada intento suicidio, o bueno, por cada suicidio hay 20 personas que lo intentan… Estamos hablando de una cantidad importante de personas con problemas mentales que no lo saben o que no tienen diagnosticados. O que no los diagnostican a tiempo. O que los atienden nada más a manera de urgencias. O que les dan su pastillita, ahora le estoy traiendo una gastritis, por eso no duerme. Exactamente. O un tranquilizante, inclusive, pero ya no vuelven pacientes. Se quita el síntoma y se enmascara el cuadro y se va a grabar. Tiempo después se va a grabar. Y para eso también me gustaría dejar en claro, en complemento de la diferencia de hombres y mujeres, que la mujer es la que más tiende a deprimirse, pero es el hombre quien llega al acto suicida. Sí, quien llega, quien toma decisiones más radicales. Así es. Más fatales. Más fatales. Sin métodos más letales desde el punto de vista suicida. Sí, sí, que son más bruscos, digamos, de esa manera. Claro. ¿Qué porcentaje de pacientes atiende el sector salud de IIMS? ¿Qué es como el 60-70% lo que atiende el IIMS? El IIMS sí. El IIMS yo pienso que absorbe la mitad, unos 600 mil derechohabientes más o menos. Entre el Issste creo que anda como 150-200 mil y los demás el sector salud. Los que no tienen derechohabientes los atiende el sector salud. Van con ustedes. Sí. ¿Hay alguna diferencia? Ustedes han platicado alguna diferencia, por ejemplo, los derechohabientes y los no derechohabientes, los del Seguro Popular llegan con ustedes, me imagino. Sí, sí. Y entonces, ¿hay alguna diferencia entre los pacientes que llegan a uno y otro lado? Yo no lo he visto, bueno, me ha tocado atender de otras instituciones y no. Diferencias desde el punto de vista psicopatológico, ninguna. Todos parten de los mismos síntomas, la gravedad se camina casi igual. O sea, no hay una diferencia porque tenga una derechohabientes diferente. ¿Los que no tienen seguro no son, digamos, no tienen más problemas que los que tienen seguridad social? No, yo siento que no. En lo particular de experiencia no. Yo me imagino que si tienen seguro social tienen una certeza económica y a lo mejor los que van a parar al sector salud son los que no tienen esa certeza y a lo mejor es más complicada la situación de este tipo de pacientes. Yo les pregunto porque ustedes son... Yo en lo particular no. Con la experiencia personal e institucional, yo no he visto una diferencia sin marcar en una patología que digan, pues estos son menos graves. No. A ver, ¿y qué hacen con las personas que no pueden recibir atención? Las que me imagino que tendrían que estar recluidas en un centro psiquiátrico, ¿qué le hacen con esas personas? Pues la verdad, en lo que se encuentra en nuestro alcance, nosotros es derivarlo a una institución. Si la institución ya se encargará de qué es lo que hace, digamos, con el seguimiento que le da al paciente. Lo personal yo me manejo en lo particular, un poco más en lo particular. Y pues hay algunos pacientes con los cuales, digo, sabes que esta área ya necesito ayuda de psiquiatría y trabajo con mis compañeros psiquiatras y hasta en conjunto. Pero ya cuando alguno necesita de hospitalización, pues sí, yo ya la decisión de mis compañeros psiquiatras, son ellos los que deciden qué es lo que va a continuar después. El psicólogo no está facultado para empezar, no está facultado para medicar y mucho menos está facultado para incapacitar a alguien. Los chechitos, nada. No, no nada. Esos son los psiquiatras los que las dan, los que las dan, los medican. ¿Y a dónde mandan las personas que pueden ser peligrosas para sí mismas o para los demás? Nosotros por convenio, se puede decir, entre secretarías, tenemos la posibilidad de canalizar los a Jalisco, al CAISAME, que es conocido como el Zapote, pero es el CAISAME de Crónicos, pero realmente por un convenio entre Secretaría de Salud, porque nosotros no tenemos en el Nayarit una cama sensible para psiquiatría. Entonces los casos extremos los mandamos a Jalisco. ¿Qué tan necesario es tener un pacífico en Nayarit? Yo siento que la tendencia a nivel mundial, la tendencia es invertir en medicamentos, invertir en mejores medicamentos, porque hay muy buenos medicamentos de reclusión. La reclusión crónica ya va en desuso, porque le están apostando a muy buenos medicamentos que existen en el mercado. Pero la tendencia es crear pabellones de psiquiatría en hospitales generales para usar la infraestructura. ¿Pabellones ya están ahí? Sí, la infraestructura es la idea o la tendencia mundial es crear pabellones de psiquiatría en hospitales generales. Muy bien, me gusta. Fíjese que esa pudiera ser una buena opción para Nayarit, en dos o tres hospitales adaptas un piso, un piso, un medio pisito. Un pabellón que es una... Diez camas. Diez camitas. Diez camitas. Pero aprovechas toda la infraestructura, pero aprovechas enfermería, químico, radiólogo, está toda la infraestructura, no la inviertes nada. No hay que construir, fíjese, nada más que cosa tan interesante, porque aquí hemos peleado, hay activistas que nos hemos enfrascado en que hay que construir un psiquiátrico, un hospital psiquiátrico aquí en Tepic. Y la solución a lo mejor no es por ahí. La tendencia no es por ahí. Sería muy interesante y obviamente lo aprovecharíamos, el hospital psiquiátrico. Ok, entonces tú estás a favor de... No, sí estoy a favor, pero obviamente conozco, bueno, sé que también hay otras posibles soluciones. Ok, ok, va. Me agrada la idea, entonces, si lo viera, lo aprovechamos. Lo aprovechamos, sí. Lo tapizamos ahí. Si no, proponemos también otras cosas. ¿Otras cosas ahí mismo, como qué? Como lo que mencionaste. Más centros de salud mental en más municipios, la contratación de psiquiatras para los municipios, los municipios claves como zona norte, zona, la zona de la costa, o sea, tener más infraestructura, tenemos pocos psiquiatras, somos 11 psiquiatras en Nayarit, todos estamos en Tepic, entonces están los 19 municipios descubiertos. O sea, si alguien necesita tratarse, tiene que venir a Tepic. A Tepic. Y eso encarece el procedimiento porque la familia tiene que pagar hotel, tiene que pagar comidas, entonces se encarece, ¿no? Bueno, ya le dimos una revisada al tema de la salud mental. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el tema fundamental. Recomendaciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en caso de que tengamos un familiar que presente síntomas? Esto ya es de esos que ya nos platicaron. Primero, que tiene conductas diferentes, que enferme, que está desesperado, que no le gusta lo que hace, que si antes le encantaba irse a tomar una nivea, ahora le dicen, vamos a las niveas. Váyanse solos, yo aquí los espero. Vamos a la pausa y con esto regresamos. Váyanse solos.